Bueno, amigas y amigos, les voy a mostrar algo para que ustedes salgan de esa mentira en la que están o pues eso me pasó a mí, me ha pasado a mí, yo quiero probarles sobre esto y uno cree pues que está haciendo muy bien dándole dinero, por ejemplo, a personas como la que estoy enfocando aquí que piden en la calle, hasta donde el taxista se acercó también a pedirle y claro, el taxista cae porque como la ve con una niña, sus brazos, bueno, ojo, yo quiero aclarar también algo, ¿no? aunque no todos hacen esto, pero hay una gran mayoría que sí yo, por ejemplo, cuando alguien me pide dinero así como está esta chica allí, con esta niña en brazos yo más bien los invito a comer algo, un almuerzo, bueno, a comerse en algo o más bien le llevo productos para que preparen ellos mismos sus alimentos es que mire, mire ahí la joven, vea la joven ahí, vea, ahí se va a meter ya hasta el bus, vea, lleva una niña en sus brazos, quién sabe si es su hija o será hasta alquilada porque casos he visto que alquilan los niños para ir a mendigar, a pedir, ¿sí? y los usan porque causan lástima, ¿no? la gente porque pues la ve así vea, ese señor sí la rechazó, quién sabe qué le diría quién sabe qué le diría en todo caso, esa es la manera como de conseguir dinero fácil y más con una niña o un niño y que falta saber si es de ella pero este no es el punto ya ven que algunas personas le dan dinero los que no le dan dinero, pues ella les hace mala cara y he visto también que cuando dan la espalda les hace unas cosas hirientes con sus manos con gestos también igualmente ahí la tenemos bueno, muy bien mi gente acá es donde viene lo detestable yo llevo más o menos una hora aquí esperando a que esto ocurra vean ese pelado, véanlo, véanlo es el novio o el esposo de la pelada, vean ahí está esto pasa cada rato yo me los tengo ya más pillados por eso decidí grabar este video, véanlo mira, ahí va donde vuelve, vean es para que ustedes se den cuenta de que no solucionan nada dando dinero en la calle al contrario a veces empeoramos las cosas, vean mire pues vean lo que es el pelado, mira lo que va a hacer, vean vean lo que está haciendo le quitó el dinero a la pelada y no dirá, ¿para qué? ¿será que él va a comprar la comida? vean, sí, cómo no vean lo que hicieron, lo que hizo, vean vean lo que está haciendo en ese momento, vean lo que está allá en caletadito, vean ¿qué está haciendo? ahí medio escondido pero se ha alcanzado verga aquí con la cámara que está inhalando algún alucinógeno que compró, algo le compró ese tipo mire, y ahí viene otra vez déjalo pues miren pues esto es de película el joven se vuelve a acercar donde está la joven con la niña mire, ahí está, ahí está pilladito vean ¿qué le está entregando? él coge ya la niña vean coge la niña en brazos y ya pues ahora se va a quedar cuidando ella se va y él como que va a seguir pidiendo limón porque le entregó la coca y todo y ella se va va como para donde él estaba ahorita inhalando allá alucinógenos vean así de pa allá va ese es como el huequito ahí claro vean a ver si alcanza a pillarla metiendo lo que se está metiendo ahí porque lo que él compró ahí se lo dio a ella o sea que esto ¿qué quiere decir? que eso lo pide en spa para sus cosas sucias este vean si ven miren pues y la juventud definitivamente está perdida en este negocio del demonio y miren ahí le está pasando el sobrecito no es comida no es harina no señores la harina no se consume por la nariz vean otra vez el pelado vean vuelve mínimo a metérsela porquería Dios bendito oiga y las cosas no terminan ahí si ven después de entregarle el niño otra vez ella sigue pidiendo que nos pilló nos pilló este man ay me pucha me pilló me pilló chao chao los dejo porque me pilló este man chao dejo